Bueno, siendo que no tengo nada que grabar y aprovechando que un desgraciado hace poco me hizo la pregunta de Federico, ¿cuál crees que es el mejor básico de un AdFight? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Le dije la grandiosa respuesta de No tengo perra idea, así que mejor empecemos de una vez Es que de hecho yo nunca me puse a analizar cuál sería el mejor básico de un AdFight Puesto que creo que nadie se fija en esas cosas Así que yo creo que junto con ustedes voy a revisar cuál sería la respuesta Puesto que otra vez no tengo una cochina idea A ver, ahora que lo pienso, hay uno que otro AdFight en este juego, o sea en la familia de AdFight Los cuales difieren ligeramente con el básico Puesto que quizás gracias al despertar cambia alguna mecánica en el básico Si es así, bueno, estamos jodidos A ver, revisemos esta tipa de acá, o sea la familia de las Valkirias El básico de todas estas tipas pega, hace daño Mientras que tienes un chance creo que de 20% de resetear un turno de cooldown Y si llegas a matarlo automáticamente mete el segundo skill en cada caso Yo creo que es un básico decente puesto que hace tres cosas Pega, resetea con un chance y si llegas a matarlo metes de forma gratuita el segundo skill Así que por ahora vamos bien Ahora en cuestión de los dragones el básico la verdad me parece bastante E Y ahora que lo pienso en estos tipos el básico en cada uno es distinto Así que yo digo de forma general está bastante E Con los Fenix simplemente pegas y stuneas con un chance bastante raro así que no El básico de las Chimeras tampoco me gusta El básico de las Oráculos si no me equivoco Antes acá era en lugar de 10% o 15% entonces ganaba más barra de ataque Y por más que no aplicó nunca un debuff En cierta forma está bien puesto que gracias a los artefactos Hacía un buen daño por los cochinos adicionales Yo diría que está bien pero no al punto de quizás ser el mejor básico del juego En cuestión de las lolis esto de acá también lo ha nerfeado El básico pega mientras que puede dormir Y si es que lo duermes tienes un turno extra bueno máximo hasta dos Para tener un turno de forma al instante El básico también es algo decente puesto que pegas Tienes un chance ligero de dormir y si es que lo duermes tienes un turno extra El cual lamentablemente lo nerfearon hace un tiempo puesto que antes esta cosa Si Dios quería hacías turnos infinitos Pero aún así me parece que está ok a ver sigamos buscando El básico de estos tipos bueno en la K despierta con el básico mejorado Pero de forma general me parece que el básico está bastante eh Con respecto a los monos esto simplemente estunea nada más así que eh El básico de estos tipos pega y a la vez se tripeas mientras que escalas con defensa Yo digo que eh El básico de los Beast Mons ya cambia puesto que cada uno despierta mejorando el básico El que hagas un crítico de forma asegurada y eso si se repite en los 5 está muy bien En este caso el stripea todos los buffs y mientras que también puede colocar Oblivion Pero el chance es bastante mea así que digo que bueno pues está bien Ah y además que esta cosa pega según su HP máximo ¿no? Una vez más en cada uno de estos tipos el básico hace algo distinto Pero aún así yo creo que en cada uno de estos tipos el básico está bastante decente Así que podemos tenerlo en cuenta para la final El básico de las Hey Ladies me parece eh El básico de los Justin Bieber esto de acá pega Te puede dormir con un chance mientras que hace daño según tu HP máximo Bueno está bien pero no tan bien El básico de estas tipas pega rompe defensa Bueno el chance no me gusta pero está ok aunque no al punto de estar muy bien Si fuese de un 100% quizás ¿no? El básico de estos tipos a ver esto pega Mientras que escalas con Speed a la vez que puedes aplicar Venenos Supongo que está bien pero no me parece la verdad bastante roto El básico de estos tipos la verdad no me gusta mucho que digamos El básico pega rompe ataque no me gusta tampoco El básico de estos tipos a ver esto pega y pone Glancing De hecho ahora que lo recuerdo el básico de estos infelices estaba mucho más fuerte hace años Ya que si no me equivoco si te pegaba dos veces también te podía aplicar el Glancing Hit Pero además también podías stripear un buff con cada golpe Entonces a veces hacías el básico para hacer un turn extra y después metías el cochino tercer skill Entonces eso te dice que el básico antes estaba bastante roto al punto de que pues tuvieron que nerfearlo Pero así como está yo creo que está bien A ver sigamos el básico de estos tipos no me gusta porque el chance es muy pobre El básico de las ponies digo que eh El básico de estas tipos ahora que lo recuerdo si hace algo distinto Por ejemplo el básico de esta tipa te stunea con un chance mientras que se aplica inmunidad por cada vez que pega con el básico Y además hace daño según su HP máximo La de acá te stunea con un chance más alto pero además esta cosa siempre es un crítico Esto de acá pegas mientras que también puedes bajar la barra ataque En si como te das cuenta cada uno de los básicos hace algo distinto Al punto de estar roto bueno podría ser pero por ahora lo dejamos simplemente en stand by El básico de estos tipos la verdad está ok pero no al punto de estar roto El básico de estos tipos es muy corto la verdad así que no El básico de los demonios de hecho me parece que esto también estaba algo roto antes puesto que en el PVE al menos estaba muy pero muy jodido Pero yo digo que hoy está ok nada más así que no lo voy a contar El básico de estas jinetes pega para hacer daño según se speed mientras que rompe se speed Eso asumo que está bien pero digo ok nada más El básico de los pintores pega y baja la barra de ataque está bien nada más El básico de este tipo pegas para hacer un rompe ataque está bien Bueno el básico del tipo este es el mismo así que no hay que tomarlo en cuenta El básico de este tipo pega mientras que provoca y además hace daño según su HP máximo ok Bueno tanto Douglas como el de acá como el de acá son los mismos así que lo pasamos nada más de largo Ahora que lo recuerdo en cada una de estas tipas o sea las o miujis el básico también cambia El básico por ejemplo de Tomoe te pega mientras que te puede stripear un buff nada más con un chance de 50% También te puede stunear pero con un chance de 30% mientras bueno siempre cuando lo hagas en tu turno El básico de Shizuka también hace lo mismo pero en lugar de stunearte te puede absorber la barra de ataque El básico de Joe también es parecido solo que al final esta es la tipa que te rompe defensa Ahora que lo estoy viendo el básico de esta tipa de luz y la de oscuridad no mejoran cuando despiertan Simplemente gana por ejemplo acá precisión Ah y bueno también acá gana precisión pensaba que ganaba resistencia Entonces digo eh no en cierta forma el básico de esta tipa social las básicas está mucho mejor El básico de estas tipas solo pega mientras que rompes ataque así que está bien nada más El básico de Oliver bueno esto de acá pegas mientras que absorbes la barra de ataque está bien El básico de Riley simplemente pegas mientras curas El básico de Dominico bueno de esta familia a ver que hace este tipo de acá Así pegas para bloquearte la curación con un chance El básico de estos infelices te pega y stunea El básico de estas tipas te pega mientras que te rompe la speed por dos turnos está bien pero eh El básico de esta galleta te pega mientras que te cura El básico de la gorda te pega según su defensa mientras que te puede romper la defensa por dos turnos Bueno esta y esta es la misma así que pasamos de frente a las marionetistas El básico de esta familia de hecho fue cambiada puesto que antes esta cosa aumentaba la barra de ataque No me acuerdo en cuanto pero eso es lo que hacía Y ahora esta tipa cura con el básico así que está bien pero no creo que al punto está roto El básico de estos tipos te pega y a la vez te ignora los efectos de reducción de daño Digo está bien nada más pero eh El básico de este tipo pega y te bloquea la curación digo que está bien pero no me gusta el básico así El básico de ella te pega mientras que te puede absorber la barra de ataque está bien Este tipo es el mismo del acerrato el acá también y el acá también El básico de los indras a ver es algo grande dice ataca al enemigo para bajar la barra de ataque con un chance Y cuando estás en estado detonante haces un daño adicional que tiene un menor daño a los enemigos que tienen el mismo atributo que el objetivo Ok nada más Ahora que lo estoy viendo los únicos que no dicen con qué escala es el de fuego a la vez que el tipo de viento y también el de luz Ya que son los únicos atacantes de la familia pero por ejemplo el acá es defensa entonces aclara que escala con defensa Y el acá es HP y además esta cosa también aclara que escala según su HP A ver el básico de estas brujilas pega para colocar oblicuo está bien pero eh El básico de los gorditos te pega y te puedes tunear con un chance digo bueno el básico de los mocosos bueno es un básico combinado en sí Por ejemplo el acá te aumenta la barra de ataque al objetivo aliado y el otro mocoso te pega para bajarte la barra de ataque bueno El básico de los geraldos esta cosa te rompe ataque con un chance el básico de estas tipas que es lo que hacía bueno esta cosa dice que silencia El básico es igual en cada una verdad por lo que veo sí pero que sea solamente por un turno me parece bastante eh no Obviamente debería ser por dos turnos a ver el básico de estas tipas pega para dice acá bloquea la curación bueno es el mismo que tienen por ejemplo los maestros de las armas El de aquí por supuesto ya lo vimos el acá también es igual y el de acá también es igual Ya estamos por acabar a ver el básico de los hackers esta cosa aplica branding con un chance está bien El básico de los goyos bueno simplemente te pega mientras que te puedes tunear el básico de los yuji's pega tres veces para ignorar los efectos beneficiosos bueno eh El básico de los megumis podría ser mucho mejor si es que fuese de otra forma por supuesto por ejemplo dos turnos de rompedefensa y ataque Pero así como está la verdad me parece bastante eh y ahora sí de hecho acabamos con este tipo de acá el básico pega dos veces con un chance de romper la defensa por dos turnos pero como el porcentaje es bajo digo ok nada más Bueno entonces después de haber visto muchos y muchos básicos de los nutfiles creo que me quedo con un par de familias o creo que eran tres puesto que tengo dos en la mente Y uno estaba como que en espera por ejemplo creo que la familia que dije que estaba en espera era la de las paladinas puesto que cada una de estas tipas hace algo distinto con el básico Así que ahí tenemos una familia creo que la otra familia que también lo tenía más o menos claro era con los tipos estos los beast monks Ya que al igual que las paladinas en cada uno de estos tipos el básico hace algo distinto Ah y la otra familia era la de las valquirias porque a pesar de que el básico no es que haga algo distinto en cada una de estas tipas Tenían como una especie de secuencia de ataques entonces eso hacía que sea algo valioso El único problema es que no me gusta ese 20% de chance no quizás debería ser pues no sé un 40% algo así Siendo ese el caso entonces sabes que te voy a decir me voy a quedar con la familia de los beast monks y ahora si tuviese que elegir entre estos cinco ¿Cuál es el mejor básico de estos cinco? A ver esto de acá estripeaba con un chance es un crítico asegurado y lo estunea Pega según su HP eso siempre es igual El básico de Ritesh es el que provocaba El básico del tipo este que es lo que hacía Ah esta cosa rompía defensa por dos turnos y el chance es de un 100% ¿verdad? ¿Ok? Y el básico de este tipo aplicaba branding por dos turnos en lugar de romper defensa Entonces en teoría el mejor básico sería el de luz Aunque también te puedo comprar el básico de Chandra puesto que es un crítico asegurado Te puede estripear un buff y además que también te puedes tunear Ahora ¿Cuál sería para ti la respuesta? No sé pero al menos para mí está entre estos dos desgraciados Y es así como el Federico está todavía en duda Bueno y eso que solamente tomé en cuenta a los cinco estrellas no tomé para nada en cuenta a los tres y cuatro estrellas Con decirte que el básico de Fran hace años estaba tan roto que hacía tres cosas El básico de Fran rompía ataque como lo hace hoy también te bajaba la barra de ataque como lo hace hoy con cada golpe porque son tres veces Y aunque no lo creas el básico también te podía estunear con un chance con cada golpe puesto que repito son tres golpes Le jodieron por supuesto el tema del estuneo pero aún así te das cuenta que en esos tiempos Fran estaba muy pero muy rota Ahora si quieres que continúe esto con los tres o cuatro estrellas por supuesto ya sabes eso depende de ti Bueno yo me voy pero por supuesto salúdame a Fran que lastimosamente antes estaba muy rota Y si no Pues váyanse al carajo yo me voy